Al son de angelicales, coros eclesiásticos y pancartas con llamado a la paz y el cese de la violencia en el país, cientos de estudiantes universitarios salieron a las principales calles de San Pedro Sula. Esto para pedir un alto a la corrupción y más oportunidades para la juventud. Bueno, el motivo de esta caminata, como Universidad Católica, celebramos diferentes valores cada periodo. En este caso estamos celebrando el valor de la paz. Entonces sabemos que nuestro país necesita mucha paz y pues lo celebramos de la mejor manera, con una caminata, hacernos expresar, pedir al Señor la paz. Vamos a terminar la caminata con una eucaristía justamente por eso, para rogarle a Dios por la paz de nuestro país, por la paz del mundo entero. Fíjense, están preocupados ante tanta violencia, principalmente en nuestra juventud en el país. Así es, sabemos que los jóvenes están muy propensos a diferentes excesos, a la violencia. Entonces esta es una forma de, como jóvenes, expresarnos y dar testimonio de vida también ante muchos jóvenes que están alejados de Dios. Así es, exigimos la paz y con esta caminata estamos pidiendo la paz siempre, en nuestro valor, que en este periodo estamos celebrando la paz. Y en honor a eso, pues hacemos esta marcha, porque eso es lo que necesitamos, la paz en nuestro país. ¿Cómo instituciones están preocupados ante tanta violencia en el país? Así es, porque son jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, sabemos los jóvenes son los que están, pues, en esta delincuencia, en todas estas, basta ya, como decimos, ¿verdad? En nuestra iglesia. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Noticeis. ¡Gracias!